Vamos a ir con otro cumpleaños más, hincha de Oriente Petrolero, ¿dónde está Mauricio? Mauricio, Mauricio, que se venga Mauricio, ok, vení, vení papá, feliz cumpleaños hermano, pasala bonito mi bro, yo te entiendo, yo estuve así una vez, pero me limpié la lágrima y sigue adelante, ok, feliz cumpleaños Mauricio, que la pasé bonito, muchas bendiciones y porque esta noche vamos a petear, vamos a bailar y vamos a ser locuralitos, de parte y con este cariño te damos de presente, ahí está, mira papá, feliz cumpleaños, te voy a cantar, te voy a cantar, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Mauricio, Happy birthday to you, happy birthday to you Ponte los aplausos pero Mauricio Te queremos Mauricio, te queremos, te queremos, te queremos Mauricio, te queremos, te queremos Mauricio, te queremos Papá, dale viejo, dale Ponte los aplausos pero Mauricio Se lo toma seco si puede O si no, escoja un amigo, una amiga Un amigo, un amigo, vení vos Chile Vengan Chile Ok Mi timita, mi timita con Chile Ahí está Ahí está Feliz cumpleaños Mauricio Y es papá Feliz cumpleaños Mauricio Los amigos de Mauricio Feliz cumpleaños Mauricio Mirá la cámara, mirá la cámara Papi Mauricio, mirá, mirá, Mauricio Ahí, aquí Pa' que te vean Que está feliz sin ella Ok, vamos, seguimos Feliz cumpleaños Mauricio Feliz cumpleaños Mauricio Feliz cumpleaños Mauricio Feliz cumpleaños Mauricio